¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Muffer News y hoy te presentamos Nat y Natasha sorprende a sus fans al mostrar su pancita de embarazada durante los premios Lo Nuestro. Así como lo escuchas, apenas unas semanas después de haber confirmado su romance con el productor de música urbana puertorriqueño Rafael Rafi Piña, la artista dominicana Nat y Natasha acaba de revelar que están esperando su primer hijo. Todo esto sucedió el día de ayer mientras participaba en la gala de los premios Lo Nuestro y aunque definitivamente Nati se veía totalmente radiante y lucía un look bastante sensual, la verdad lo que más llamó la atención de sus fans fue su increíble pancita de embarazada. Además anunció que su embarazo ya va bastante avanzado ya que tiene seis meses de embarazo. Además, por si esto no fuera suficiente, Nati comentó que estaba sumamente emocionada ya que por fin había logrado quedar embarazada después de mucho trabajo. Al respecto, ella dijo «Hoy celebramos por partida doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios». Una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Nati comentó esto al recibir el premio La Canción Tropical del Año por su colaboración con Romeo Santos en el tema «La versión mejor de mí». En su discurso, Nati agregó que ahora tiene que trabajar más que nunca porque no solamente está viendo por ellas, sino por su bebé. Y aunque no quiso revelar el sexo de su bebé, bueno, sí dejó en claro que siente un gran amor tanto por su nene como por su prometido Rafi Pina, quien le besó la barriguita justo antes de que subiera al escenario. Al respecto, también dijo «Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes». Para el evento, Nati lució un traje blanco que dejaba al descubierto su vientre y obviamente se mostró bastante orgullosa en las fotografías que compartió en sus redes sociales. De inmediato, los fans llenaron las publicaciones de toda clase de comentarios, sobre todo felicitándola, pero también expresando su gran asombro ante esta noticia. Como ella lo calificó, todo un milagro. ¿Y tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas ser de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Les envío un cariñoso saludo y recuerda, yo soy Máfer de Máfer News. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!